¿Qué pasa con los adultos mayores? La dirección de deporte que creemos que muchos se contagien, que se acerquen, que sepa de qué se trata, estamos hablando de personas mayores de 50 años, que no solamente hablamos de un deporte que hace bien a la salud, sino a la parte de la cabeza, sino que hacen compañía, encuentro, pueden pasar tardes de los fines de semana, bueno, en fin, es una nueva actividad que lleva adelante la dirección de deporte y con un encuentro nacional que también nos pone orgullosos de que esta nueva actividad como es el Newcom se pueda llevar adelante aquí en nuestro país. Estamos acostumbrados a ver los deportes más comunes, pero siempre hay un intendente que apuesta y un presupuesto que acompaña la dirección de deporte, no solamente a los jóvenes, más que importante tener hoy en la parte deportiva, sino a los niños, los más chiquititos, y hoy lo vemos aquí con nuestros mayores. Y nos comentaban algunas, no lo vamos a decir abuelos, porque ellos se sienten todavía con mucha actividad, pero que les gustaría que esto se contagie, que se conozca, que mucha gente de distrito sepa de qué se trata, que se conforme un equipo y que puedan participar, acercarse. Hay entrenadores, todo es gratuito, hay profes de educación física de aquí de la dirección de deporte de nuestro municipio que pueden enseñar, también los ayuda a la parte motriz, bueno, en fin, hay un complemento que está direccionado a esta franja de edad que estaba solicitando y que estaba pidiendo, y como siempre un municipio presente, acompañando, dando respuesta, y hoy que nos pone orgullosos tener un encuentro a nivel nacional aquí en San Rafael. ¡Gracias!